La Paz Sé thank you so much for the first time My heart has been to me He still expects me to think He did so many es que vanja no sé tú 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 no 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 Haciendo a ti y en el chanjine Orang irojubo lameswa enge ¿Qué oposana a waku aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!